Qué cara más bonita tiene esta niña, qué cara más bonita tiene esta niña, qué cara más bonita tiene esta niña, qué ojos más bonitos tiene esta niña. Mira qué niña más bonita, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, y que tal hombre tu camino por donde quieras que hambre. Me tienes que prometerme, me tienes que prometer, que a tu marido y a tu niño tú los tienes que querer, que cara más bonita tiene esta niña, qué cara más bonita tiene esta niña. Siento el calor frío y en mi corazón, tus ojos son dos estrellas, calumbra mi corazón. Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita y no te deja enamorar. Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita y no te deja enamorar. Qué cara más bonita tiene esta niña, qué cara más bonita y no te deja enamorar. Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita. ¡Ahí viene esta niña! ¡Olé!